Chucho, me podrías dar 6 pulgadas de chorizo, perdón, 6 libros de chorizo. No, así es, Chucho. No, ahorita bien, vamos a ver. Vamos a comprar estos cortes, sí. Ay, es que la carne, no, 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 sí vale la manejada. Bien. Bien. Así que si vienen a Montevideo, digan que Chimo lo recomendó. Si me hacen un descuento y aceptan EBITI para que sepan, eh, chicas. Bien, qué buen servicio, me llevan la carne hasta el carro. De veras, pongan las órdenes, se las traen hasta su carro. Pues yo ya me voy hasta Tucson, Arizona. Ya saben, aquí van a encontrar las mejores carnes. Gracias a Mr. Meats. Gracias. Gracias.